Tremendo, bueno, venite, venite, subiste al cigal y vamos, justamente, que me cuentes a ver cuáles son tus canciones preferidas. Tengo unas cuantas, pero bueno, me gusta mucho de Selena Quintanilla. Selena Quintanilla, mirá que tremenda actriz. ¿Y qué nos vas a cantar? ¿Vas a cantar de ella? Voy a cantar de ella. Bueno, ¿sabés cuál es la canción? ¿Como la flor? Como la flor. Ah, mirá, la que canta, qué personaje también. No me parezco en nada, pero bueno. Bueno, vamos a poner, ahí estamos, como, la buscamos, y ahí estamos. A ver, busca. Y ahí apareció, mirá, acá la tenemos de Selena, justamente. Genial. Perfecto. ¿Estamos pronta? Pronta, sí. Vámonos. Ah, esta canción, yo creo que tiene una intro larga, así que vamos. Adelantamos un poquito. Vamos a ir un poquito. Vamos un poquito más. Ahí como que se empezó a armar, ¿eh? Ahí se empezó a armar y se viene. Atención. Y dice... Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo, te deseo lo mejor. ¡Eso! Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. ¡Bien! Como la flor se marchitó, me diste tú. ¡Eso! Me marchó hoy. Chao, un beso grande. Yo sé perder. ¿Qué? Pero. Ay, ay, ay. Como me duele. Pero. Ay, ay, ay. Como me duele. ¡Ay, Dios mío! Fuerte el aplauso, señores. Espectacular. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo estuvimos corriendo un poquito atrás, ¿no? No importa. No, se nos escapó. Pero si no es el latino. Como que... Iba muy rápido. Como que Selena, Selena arrancó. Y dice... ¡Verdad, Selena! Estamos ya contigo. Tí, 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 tí. Arrancó Selena. ¡Acelera! ¡Selena! Y qué personaje también está donde nosotros estamos. Sigamos al mismo lugar por ruta distinta. Vamos a decirlo ahora. Yo entendí por qué te despertabas allá. Porque viste que te cantabas bajito. Claro, claro. Estabas durmiendo. Pero muy bien. Muy bien, Elizabeth, por la actitud. Bien. ¿Y ahora con quién estamos? ¿Hombre? Hola. Ricardo. Ricardo. ¿Todo bien, Ricardo? Todo bien, por suerte. De Villa García. De Villa García. De Villa García. Bueno, escuchame esto. Escuchame lo siguiente. Todos los que vienen a jugar, no solamente quienes vienen a jugar a los juegos de B.Y.D., todos los que vienen a jugar a todo o nada, ¡se pueden ganar el cigal! ¡Qué bien! Todos. Todos. Los que vienen a jugar al lingote. Los que vienen a jugar al aparecido famoso. Los que vienen a jugar al... ¿Qué dice? Los que vienen a jugar a embocadas. Todos, todos automáticamente ya van a quedar registrados para poderse ganar este auto espectacular. 100% eléctrico, pero pará. Porque vos me decís, estoy en casa, no, pero yo, Coco, sabés que este año estoy... No, no te voy a poder acompañar, la verdad. No importa. Escañé el código QR que está apareciendo en pantalla y también vas a tener la chance de participar y ganártelo. ¡Qué lindo! ¡Bien! ¡Vamos todavía! ¡Vamos con todo! Bueno, ahora nos vamos a cantar. Venite, Ricardo. Vamos, Ricardo. Subite nomás. Venite conmigo. De darle favor. Y andá contándome, a ver. Y ahí vamos. ¿Y cuál es? Bien, espectacular. Me dijeron cantante profesional, me dijeron Ricardo. No, 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 más o menos. ¿Cómo que me dijeron? Montanero. Ah, no, te mintieron. Ah, perdón, te confundí. Es igual. Es igual, es igual. Bueno, cantante del grupo preferido, ¿qué nos vas a cantar? De Ráfaga. De Ráfaga. Eh, Agüito. Ah, perfecto. Bueno, vamos a buscar. Ponemos Ráfaga. Ráfaga. Perfecto. La única. Te digo que se varia de Ráfaga, pero acá no. ¿Cómo eligen la gente Ráfaga con el karaoke? Agüita. Agüita. Ahí tenemos. Agüita de Ráfaga, señores. Karaoke. Canta Ricardo. Y dice así. Se viene el agua, ¿eh? Sí. O el agüita. Se larga. Corra, Ráfaga. Mueve el peón. Vamos. Para el otro. Por un lado va. Agüita, sobre tu cuerpo, al bailar me desespero. Agüita, sobre tu cuerpo, mucho más. Cómo te quiero, cómo te quiero. Una tormenta, Karina. Sí. Otra, que es Agüita. Vamos. Y las palmas arriba, mi gente. Con sabor a cumbia. Y a mí me gusta cuando hay muchas intros así. Ah, ah, ah. Vamos, Riquita. Ah, ah, ah. Ay, te va a dar algo, ¿eh? Es, el sol me está matando. A mí me está matando. A mí me está matando. A mí me quiere más. Miro a la gente bailando. No puedo controlar. Quiero beber tus labios. La miel de tu humedad. Quiero tenerte a mi lado. Y poderte enamorar. Esta es la agüita de verano. A ti te gustará. Ay, Dios mío. Este ritmo de verano. ¿Qué es lo que será? Será. Arriba, 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 arriba. Amá, 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 dale. Impresionante. Después del aplauso para Ricardo. No te puedo creer. El Agüita. Bien, Ricardo. Agüita, agüita. Amor. Muy bien, Ricardo. Por uno por cinco. Impresionante, eh. Freddy estuvo muy bien. Uy, uy, uy. Uno por cinco. ¿Están hablando qué? ¿Dónde están? Los perdí a todos, eh. Perdiste la... Muy bien. La actitud es lo fundamental. Me encantó. Me encantó. Muy bien, Elizabeth. Muy bien, Ricardo. Me encantó. Y aparte te vivimos para todos los gustos. Porque Elizabeth iba un poquito atrás. Claro. Y Ricardo iba como dos cuadras adelante. Claro, porque Ricardo se quedó buscando... Era una caravana. Buscando a Selena se quedó. Claro. Arrancó y dijo, ¿fue para acá Selena? Y yo a cantar Rafa. La Rafa tocaba en otro pueblo. Ah, voy primero por Selena. Me encantó, me encantó. Tremendo. La verdad, divino los dos. Eso es lo lindo del karaoke. Venir, divertirse, pasarla bien. Cantar bien, cantar mal. Pero hoy, a mí, lo que más me gustó fue... Selena. Elizabeth. Muy bien, Elizabeth. Felicitaciones. Muy bien los dos. Gracias por la buena onda.